...y qué presión del árbitro, se trae el checando con sus asistentes para que entonces ruede la pelota, echa a andar su cronómetro y el árbitro dice... ...méxicos contra la selección de Canadá a través de nuestra señal, gracias por acompañarnos, el balón que va hacia un costado intentando Miller hacerle individual, prefiere jugar hacia atrás, ojo Orbelín Pineda quiere puntear la pelota, casi por el balón, toca hacia atrás Schoiniere, no va a pasar nada y por acá la va a tener Sancler, que tiene el esférico, Santi Jiménez parecía iba a apretar, el chino Huerta ya lo hace, el reloj que va para la iría, abre pegado a la banda Eustaquio de primera intención, ojo con la peinada, Larry por velocidad contra el Toro Guzmán acaba cortando la acción, después Romo de primera intentaba con Alvarado, Alfonso Davies recupera a Eustaquio, recibe la falta, leí de la ventaja dice el árbitro y por acá la tiene Miller, va a encarar a Alvarado, toque en corto, otra vez Alfonso Davies presión de parte de Romo, taco para Miller, intenta hacerle individual, ojo con Miller, manda el servicio, Julián Araujo acaba tapando ahí en el mano a mano le llaman la atención a Romo y aprovecho para saludarte, Gibra, ¿cómo andas? Muy buena noche Todo bien mi querido Andrés, gusto saludar a todos los que nos ven y nos escuchan, bueno al final de cuentas la entrada mejor de lo que esperábamos ha seguido llegando la gente, sin ser algo espectacular, pero respondiendo un poco más la afición en Arlington de lo que fue en el Rose Bowl frente a Nueva Zelanda El balón abandona la cancha y va a haber entonces movimiento de manos Ya de a cobrar el conjunto canadiense Correcto, en punta de la derecha, esperan 6 el remate, Canadá quiere irse arriba en el marcador, balón que va a primer palo Santi acaba sacando de cabeza, Alvarado intentaba complementar Ahí continuará su carrera, otro de los capitanes de esta selección mexicana Ya acá viene Alvarado, fueron con todo abajo a pelear, bien por Aranjo, limpio, ya está, le está marcando falta No sé qué jugada vio el árbitro porque parecía una entrada limpia de parte de Aranjo y está calentito el juego Acaban tocando en corto ojo, Sancler se mete en problemas, la iría sale de la marca del chino, Huerta se va a hacer de tarjeta Lo que decía es Gibran amarilla para el chino Sí, y además parece que fue y la buscó el chino, ¿no? Porque va y le pega directamente Izquierda, México quiere irse arriba en el marcador, es el piojo Centro cortado, a segundo palo, Johan gana, la pone en juego Pero el balón se va por arriba Ahora entonces saque de meta, saque de meta para Canadá Con ella para que sea, obviamente, obtenga mejores resultados El Toro Guzmán ganó, Santi Jiménez sale de uno Santi lleva la pelota que por cierto acumula 13 partidos consecutivos sin anotar con la selección Nada más, evoluciona Talón para Larrin Llegamos ya al minuto 41 y medio El partido más espectacular que ha visto en el año Miguel Ayun Ahora entonces el movimiento de mano Ah, bueno, te va a decir de la América, estamos hablando de selección, ¿eh? Ya no voy a hablar, ya no voy a hablar De la América lo vas a ver cuando, el sábado, ¿no? Sábado Larrin la va a poner en juego Se intenta desmarcar Ahmed recibe la pelota Larrin Ojo, quiere girar, bien Angulo por arriba Johan Vázquez después El balón que le va a caer a Alfonso Davies Que la quiere dormir, se mete entre dos Sigue Alfonso Davies, le van a robar la pelota Llega bien Eric Lira Aquí trae el esférico, pero le cae Eustaquio Y ahora viene Miller, atención que va a mandar el centro Miller, le corta Lira Buena pelota, se adelanta Osorio Viene el servicio, segundo palo Angulo acaba cortando de cabeza Después Larrin le mete el cuerpo al chino Huerta Lo manda hacia un costado Intenta Canadá, Schoenier la pierde porque bien apareció Orbelin, chino Huerta va contra dos Le roban la pelota sin falta Después viene Miller Toca para Ahmed, pegado a la banda Puede venir con el servicio elevado A segundo palo para Larry La atacada Esto Ricardo Antonio Y en mis mejores épocas Muy buena No, no, si sigue así, ¿quién lo mueve? Punto, es un portero que ha avanzado muchísimo Bicampeón con el América Mira el servicio, a segundo palo El remate Había ganado fácil Cornelius Tendrá Malagona por él en juego Trazo larguísimo El chino Huerta quiere ganar Ojo, el chino gana sin falta Chino de zurda Intentó definir por arriba de Sancler Santi la pedía Segundo palo El marrón que va dentro del área Ojo, Larrin recibe de espaldas Pero no pudo girar Gibran Araeja habrá saque de meta Espectacular, ¿no? Lo de Malagón Hablábamos sobre las declaraciones de Memo Ochoa hoy En Portugal, en su presentación Hablando de que él sueña con llegar a la Copa del Mundo del 2026 Bueno, la va a tener complicada al menos como titular, ¿no? Ahí está Malagón Dando razones de por qué es el arquero titular de la selección Vamos mejor a la Códere Cámara A ver justamente esta acción El servicio desde un costado El remate de cabeza Y la gran atajada De parte de Luis Ángel Malagón Entra la app y vive una experiencia Códere Termina ya, por cierto, la primera parte Ante ciertos olvidos Acá en Dallas La selección mexicana y Canadá Están empatando 0 a 0 Será México Entonces quien mueva la pelota Acá en Dallas En la casa de los vaqueros de Dallas Todo está el árbitro El árbitro dice que arrancan ya A los segundos 45 minutos México mueve la pelota Viene el chino con un pelotazo A quién sabe quién Acá fácil La recuperaba Alfonso Davis Pero le cae a Orbelín Tocando para Alvarado Pineda De primero va con Romo Pegado a la banda Romo otra vez Va con Orbelín Está habilitado Puede venir el servicio El balón que acaba tapando Viene a Ustam Que habrá córner en punta de la derecha Si intentaron salir ahí con una jugada combinada Que no salió Una pelota que seguramente iba En búsqueda del piojo Alvarado Veremos si México logra En esta afán también de conocer a los jugadores Encontrar una buena dinámica Para que se logre un resultado favorable Le va a pegar Alvarado Esperan 6 Adentro del área Servicio Que va a primer palo Acaba sacando a Alfonso Davis El balón que va para Orbelín Pineda Que no quiere meterse en problemas Jugará hasta atrás Encontrando a Luis Ángel Malagón Y apenas viene el cuerpo técnico Y se cambió el vasco Dejó el traje Se puso los pants Como para andar más cómodo Así que Ahí está llegando ya El cuerpo técnico El flamante cuerpo técnico De la selección Esto sería imposible para la Volpe Tomando en cuenta Las cábalas Cambiarse sería imposible La Volpe no se cambiaba Toda la temporada Esto no es cábala Ah no Es comodidad Ah esto no Es comodidad Que pregunta Vázquez va con Angulo Al frente Orbelín de pecho Intenta prolongar Y viene el chino Huerta la hace chiquita Sigue el chino Tuco para Santi Santi Le va a pegar Larguero Le va a pegar Alvarado Esperan 6 Adentro del área El piojo Manda el servicio Muy elevado A segundo palo Johan Vázquez Solo la puso en juego Esta puede ser para México Pedere una mano El árbitro dice que no hay nada Lira Le pegó de derecha Hay que ver la repetición Del mano a mano Y esta posible mano Adentro del área Julián Tocando para Orbelín Se abre el espacio Pineda La pedía Romo Prefiere con Santi Y Lira Ahí ha estado metido Lira Que es su quinto partido Con la selección mexicana El primero En una fecha FIFA Monestaron al Vasco Aguirre Ya está monestado El Vasco Aguirre Porque también no ha parado De gritar Vas a la izquierda Alfonso Davies Se mete entre dos Recupera Lira Balón para Alvarado Ahora Orbelín Intenta ir hacia adelante Piden falta El árbitro Si la va a señalar Y tarjeta amarilla Tarjeta amarilla Justamente en la jugada Para Eustaquio El chino Huerta Puede encarar a la iría El chino Vas a la izquierda Había ganado la posición Del árbitro Marca la falta Piden tarjeta Habrá si Tarjeta amarilla Para la iría Gibra Era para Romo Pero se le acabó estrellando A Henry Martín Si va solo Romo Canadá ya arriesgando Mucho más Eustaquio falta Si falta De Al Almoso Y va a ser amonestado Araige Hablábamos de Espera Fue nervioso Hablábamos de querer Que México Tuviera un jugador Que diera una pausa Justo la primer pelota Que le queda a Charly Una lástima Que termina Tiro de esquina Juega gratis El torneo especial De Blackjack De Rochbeth.mx Viene el servicio De Alvarado A segundo palo Muy pasado Johan intentaba Pero acaba peinando Bien la pelota Cornelius Así habrá Movimiento de manos Para México Ya entendí La nostalgia De Gibran Porque Mozo no La última vez Que Mozo fue llamado A selección Fue llamado Por Gerardo Martino Él lo debutó Sí Sí, sí, sí Mira Angulo Alvarado a segundo palo Alvarado intentaba ganar El balón que va para Charly La pone en juego Henry de espaldas Tocó hacia atrás No se le esperaba El chino Catajada La transición Venir a buscarla Un poco La pelota Triangular Mira Johan La puso en juego Esta puede ser El disparo Que se fue por arriba Del Toro Guzmán Abraza que de meta La golpe Sí, me gustó Mira el trazo De Lira Fantástico Lainez intentaba Pero buena la barrera De Zubur Sigue Diego Lainez Pegado al correr Falta Falta sobre Diego Lainez Y amonestado Además Zubur Esperan seis El remate México quiere ganar el partido Estamos llegando ya al 89 Alvarado manda el centro elevado A segundo palo Johan Otra vez Acaba cortando Lira de derecha Le dice que Lainez Está solo por un costado Va a ser Alvarado Servicio A segundo palo La pone en juego Romo Atención Guzmán Intenta Henry Sacó la defensa De Bacara Charly Se acabó el partido